Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Capítulo IV Derecho de la familia Artículo 72 El matrimonio y la unión de hecho estable están protegidos por el Estado. Descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer y podrán disolverse por el mutuo consentimiento o por la voluntad de una de las partes. La ley regulará esta materia.